El Teatro Popular Melico Salazar 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 Y esa es la razón por la que estamos pudiendo visitar las comunidades con algunos de los proyectos con los que financiamos estos fondos. Los fondos son unas bases concursables que se abren para toda la comunidad de profesionales en las actas escénicas. Eso significa teatro, danza, circo. Y las personas pueden concursar con sus obras. El encuentro de danza, teatro y circo se va a hacer en Pérez Celedón y en Desamparados. Para una de las comunidades esperamos traer 17 espectáculos y al menos 10 talleres para toda la comunidad, que esperamos que sea tanto para adultos como para niños como para toda la comunidad. Aquí proyectamos estar entre el 19 y el 22 de octubre, jueves, viernes, sábado y domingo, todo el día a los cuatro días. Pablo Piedra es el jefe de producción del Teatro Popular Melico Salazar y nos amplió detalles acerca de los espectáculos que van a disfrutar los generaleños en el mes de octubre durante varios días con este show de primera línea que se va a presentar aquí en nuestro canto. Esperamos espectáculos de muy alta calidad artística y además que sean formatos para toda la familia. Esta convocatoria tiene la particularidad de que pasa por una curaduría de varios miembros del sector cultural del país y de ahí se escogen las mejores propuestas según los criterios de evaluación y con esas se gira tanto a Desamparados como a Pérez Celedón. Entonces lo que esperamos son espectáculos de altísima calidad para toda la familia con temáticas actuales que pongan también en contexto y que nos pongan también a reflexionar sobre nuestra situación país, sobre nuestra situación humana y eso es lo que estamos esperando y lo que andamos buscando de los proyectos que se presenten aquí en esta convocatoria. Esta mañana hicieron una visita a la UAY, a la Unidad de Atención Integral Pauro Presperi, al centro penitenciario, porque la intención es acercar también a esa población este tipo de espectáculos. Tenemos muchísimo interés en alcanzar comunidades que no tienen tradicionalmente acceso a las áreas técnicas y también de muchísimo interés para nosotros llevar espectáculos para la población del centro y para sus familias y no solamente espectáculos sino preferiblemente una serie de talleres que ellos puedan llevar y que sean de beneficio para ellos tanto recreativo como formativo. Entonces sí, quisiéramos mucho hacer una programación amplia inclusive dentro del centro. Para la Municipalidad de Pérez Celedón, en este caso para el Departamento Cultural, esto es un avance importantísimo, un espectáculo que se va a presentar por primera vez en nuestro cantón y que todos los generaleños tendrán acceso. Nosotros, créame que como Municipalidad los estamos, los recibimos ansiosos también y 100% recibiendo la colaboración que requieran de nosotros en este caso. Para esos días vamos a tener disponible el auditorio completo para la semana, ¿verdad? Porque hay actividades que son aquí en el auditorio, el Complejo Cultural y otras actividades con distintas sedes en el cantón, ¿verdad? Entonces, nosotros muy agradecidos, esperamos que la gente aproveche este espacio. Creo que es el primero que recibe Pérez Celedón, por lo cual hay que aprovechar. Son 17 actividades artísticas gratuitas a la población, ¿verdad? Entonces, reiteramos, para octubre el Encuentro Nacional de Danza, Teatro y Circo tendrá lugar aquí en nuestro cantón. Don Franklin, vuelvo con usted al set principal. Este fue un trabajo en cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez. Usted tiene más noticias allá en Barrio Cooperativa.